¿Por qué tengo que decidir entre la banda y vos? Porque sí, juntos nos vamos, evidentemente. Bueno, está bien. Voy al ensayo. Ah, ok. Vos sabés muy bien lo que tenés que hacer. Pero sos un desagradecido. No. Sí, no me querés nada, ¿no? No, no, te quiero a vos, no tiene nada que ver con eso. Pero lo primero es la banda, y vos lo sabías. Está bien, ok. Mirá, yo te agradezco, le agradezco a tu mamá por la oportunidad, todo, pero es plata nada más, y yo... Amo la banda, amo lo que hago. Sí, 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 tal cual. Es lo único que amás, esa bandita, es Rola Bob. Clarita, vos sabías que esto era así. Sí, pero ¿sabés qué? Este último tiempo tenía una ilusión de que me hayas empezado a amar, aunque sea un poquito. ¡Vamos! Amén.